El 21 de abril de 1934, Largo Caballero escribía en El Socialista, abrimos comillas. Tenemos que luchar hasta que en los edificios ondee la bandera roja de la revolución socialista y no la tricolor de una república burguesa, cerramos comillas. Así, con el triunfo de la rama revolucionaria en el PSOE, se allanó el camino hacia la insurrección de octubre de 1934, preludio de la guerra civil española. Y el que no quiera ver la tostada, pues es porque está en babia. Vemos así que en muy poquito tiempo el PSOE pasó de ser el partido mejor organizado, más fuerte y disciplinado de la época, llegando a colaborar con la dictadura de Primo de Rivera, a considerar que se habían alcanzado las condiciones para una insurrección que les diera el poder, la dictadura del proletariado. Paradójicamente, durante una dictadura de derechas, el PSOE se mostró colaborador y moderado para virar durante la república hacia posiciones revolucionarias. ¿Y cuál es el contexto internacional en que se produce este viraje ideológico en las filas del PSOE? Pues precisamente el surgimiento revolucionario de la Unión Soviética y el auge del fascismo y del nacionalsocialismo en Europa, por otro lado. Pasamos ahora al 20 de enero de 1936, día en que Largo Caballero afirmaba en el periódico de Indalecio Prieto lo siguiente. Si triunfan las derechas, tendremos que ir a la guerra civil declarada. El día después anunciaba, abrimos comillas. Antes de la república, nuestro deber era traer la república. Pero establecido este régimen, nuestro deber es traer el socialismo. Y cuando hablamos de socialismo, hay que hablar de socialismo marxista, de socialismo revolucionario, con todas sus consecuencias. Cerramos comillas. Y en un mitin en Alicante dirían... Las elecciones no son más que una etapa en la conquista y su resultado se acepta a beneficio de inventario. Si triunfan las izquierdas, con nuestros aliados podemos trabajar dentro de la legalidad. Pero si ganan las derechas, tendremos que ir a la guerra civil declarada. Y el 2 de febrero en Valencia, la clase trabajadora tiene que hacer la revolución. Si no nos dejan, iremos a la guerra civil. Pero la guerra civil fue culpa de Franco. Estamos algunos como para tragarnos la sopa boba de la memoria histórica. Pero claro, como la ley de memoria histórica solo aplica a partir del 18 de julio del 36, pues todo lo que sucedió antes... ¡Chitón! 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 En fin, una de las medidas políticas que se exigían era la transformación del Estado en una, abro comillas, confederación de naciones ibéricas con derecho a la autodeterminación e incluso a la independencia. Toma ya el PSOE histórico. ¡Toma ya! También proponía disparates como la supresión de la lengua oficial del Estado, esto es, la supresión del español, la supresión de los ejércitos permanentes y exigía el armamento general del pueblo, también la confiscación de los bienes del clero y el fin de las organizaciones religiosas. ¡Chitón!